Desde la zona oriental del territorio cubano y en unión de Máximo Gómez, José Martí fechó el 2 de mayo de 1895 una carta dirigida al director del periódico estadounidense New Gerard, en la que explicó las razones y fines de la guerra por la independencia de Cuba y que desde febrero de 1895 se había reiniciado el combate por la independencia. Detallaron igualmente las razones y objetivos de la guerra que se desarrollaba en esos instantes. Fallece un 2 de mayo, pero de 1925, el general de división de origen catalán José Miró Argenter, cronista de la Guerra Independentista de 1895. Se destacó en el combate de Peralejo el 13 de julio de 1895, por lo que fue propuesto para el grado de general de brigada, reconocido por el Consejo de Gobierno el 29 de septiembre de 1895. En 1899 publicó su obra, Cuba, Crónicas de la Guerra, que es un testimonio de su participación en la guerra necesaria de 1895 a 1898. Durante los primeros años de la República de Cuba, se encargó del archivo del Ejército Libertador, dedicándose a la historia y al periodismo. El 2 de mayo de 1959, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz interviene en la reunión del Consejo Económico de los 21, que sesionó en Buenos Aires, Argentina, y que fue auspiciada por los diferentes gobiernos del continente. En la cita, Fidel expresó los objetivos que se proponía alcanzar en aquellos instantes en nuestra revolución, tales como el estrechamiento de los lazos económicos con el resto de los países latinoamericanos, conforme propugnara siempre nuestro héroe nacional José Martí. Cada primer martes de mayo, desde el año 2022, se celebra el Día Mundial del Asma Bronquial, un evento organizado por la Iniciativa Global para el Asma, GINA por sus siglas. La fecha se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1998, en el contexto de la primera reunión mundial sobre el asma, efectuada en Barcelona, España. ¡Gracias!